Hola que tal gente youtube, voy a hacer un nuevo video, gente en esta ocasión les traigo primero que nada la solución al Moist King que salió de hoy 75.000 monedas vale este Moist King Hoy ha sido un día brutal para los que nos gusta que cuando ya saca contenido, bueno solo tuvo una cosa mala que los servidores están caídos para jugar lo que ven siendo FUT Champions Pero sacaron un nuevo pase de temporada, vamos a verlo, tenemos aquí a un enriquecedido, un sobre normal, otro sobre, los sobre siempre están bien, no puede salirnos algo Cosa interesante que al nivel número 15 encontramos la primera sección de jugadores, obviamente aquí el más interesante que muchos van a escoger es el Charaway Sobre todo porque al ser italiano es más fácil darle química que los demás, bueno tal vez este en League 1 no sea tan complicado Pero este Yamaguchi tiene muy buenas stats, pero me parece que es un poco difícil darle química, de mi centro defensivo puede ir bien porque tiene buena defensa en general Pero está, como digo, la liga no le ayuda mucho en la nacionalidad Luego vamos a los últimos jugadores, donde vamos a encontrar a estos que muchos están pidiendo un central de la Bundesliga barato Y que fuera bueno, ya tenemos a Kanji, va a ser gratis y para los que usan Bundes es una buena opción en la central Y también salió un futuro start de la central de Bundesliga, a veces mucho más caro obviamente Pero ya tenemos por lo menos más opciones de centrales en la Bundes Milinkovic Savage que siempre es una buena opción en el medio centro, tiene stats brutales, tal vez el ritmo es lo único malo de él Pero en defensa se ve muy bestia y buena stats regate Y este Kovacic que es más volante mixto pero también tiene muy buenas stats Aparte sacaron objetivos temáticos de este Odegaard Que está interesantísimo lo que hicieron con este Odegaard Como vemos van dando desde la media 80 de Odegaard Es un jugador que se puede utilizar ya, con media 80 son como varios civs Y el máximo es el de 87 este Son 11 retos, o sea es bastante Pero podemos ir desbloqueando poco a poco Como vemos es como un jugador progresivo Porque para desbloquear los retos del de 84 ocupamos el de 80 primero Que este con anotando 3 goles con mi campista nos dan bastante fácil Luego anotando 3 goles con este Odegaard Nos dan sobres, está bastante bien asistiendo con él O sea simplemente es jugar con este jugador y nos van dando cosas Y el objetivo final, si es jugador 20 es este Anotar 9 victorias con Odegaard y nos dan el de 85 Y después jugamos 20 partidos y si conseguimos todos los retos Nos van a dar el de 87 No está mal, me parece buena opción Porque pues aparte dan algo de sobres O son un pack de jugadores especial Son buenos sobres Así que está bien Más cosas y ver esa carrera que sean progresivos Para la gente que no se puede aceptar todos los retos como yo Que vayan haciendo algunos y los vaya sacando algunas cosas Luego vamos a los SFCs Este de Moe Skin Y sacaron uno de Odegaard Donde podemos entregar nuestros Odegaard de 87 y tal Estos Vamos a entregar todos menos el de 87 Y nos van a dar un sobre Para no tenerlos simplemente guardados en el club Vamos a empezar con este Moe Skin Que como ya había mencionado 75 mil monedas vale Son dos plantillas las que nos piden La primera vale por ahí de 21 mil monedas Es la más barata Tiene buenas stats Vamos por lo menos que nada a ver Rápidamente sus stats Me parece que tiene buenas stats Este Moe Skin Porque 88 de ritmo está bien Buen tiro Pase pues no tiene mucho tiempo de pase corto Pero para ser delantero no se puede más que pase corto Buena agilidad lo cual es importantísimo para mi Buena fuerza y buena energía Me parece que Con un cazador esta carta se va a quedar brutal Así que Para los que no Quieren comprar un delantero carísimo de la Premier Esta es una buena opción También muchas veces Preguntan delanteros de la Premier Porque pues está Rashford como barato Y luego de ahí sigue Human Zone o Bomellán Pero este está bien Human Zone lo veo tal vez un poco más de MSO Me rindió más cuando lo hice de MSO a mi En portería Sommer 3.700 en Xbox 3.800 en Play Luego como lateral derecho Lucas Pizek Lucas Pizek 1.200 en Xbox 950 en Play Defensa central Willy Orban El primero Willy Orban 1.900 en Xbox 1.000 en Play Luego vamos al otro Defensa central Que en este caso vamos a colocar un portero Porque pues está más barato Kevin Trapp Kevin Trapp 1.500 en Xbox 1.600 en Play Como lateral por izquierda Vamos a colocar a Metzul Otzil Otzil 4.500 en Xbox 4.300 en Play Medio centro defensivo El primero es Sammy Kedira Sammy Kedira 2.000 en Xbox 1.800 en Play Vamos al segundo Donde tenemos a Charles Aranguis Charles Aranguis Vale 1.800 en Xbox 1.500 en Play MCO Forsberg Este jugador De medio 82 1.000 monedas en Xbox 1.900 en Play Vamos al Medio centro ofensivo Luego central Donde tenemos a Demir Bey El del Bayer Leverkusen Medio 82 también 1.300 en Xbox 1.800 en Play Luego Mario Gotze Es el otro Vamos a buscar a Gotze Mario Gotze 750 en ambas consolas Y el último jugador de la plantilla Es un Medio 83 Cramaric Vamos a buscar a Cramaric Cramaric 1.800 en Xbox 1.500 en Play Y con esto completaremos Esta plantilla Como vemos no como Acá mi disposición Ni lealtad Vamos a la siguiente plantilla Que es la de Italia Esta pide calificación 84 Por lo tanto Vale un poco más Vale en torno A las 53.000 monedas Por ahí Varía obviamente Depende de la hora En la que lo hagan Porque pues varían los precios Depende de la hora Pero se mantienen En torno a sus precios Alrededor de sus precios Buffon en portería El primero Medio 83 Buffon 2000 en Xbox Y 1.600 en Play Lo acompaña en la central Rugani Rugani 1.600 en Xbox 850 en Play Central Que vamos a colocar aquí A Nathan Guedje Por el tema de la media A Guedje No a Guedes Vamos a buscar a Guedje Guedje del Paris Saint Germain Medio 83 Guedje 3.200 en Xbox Y en Play 2.300 El otro Defensa central Vamos a colocar a Rufier También por tema de la media Ayuda a subir la media Del equipo Rufier 3.500 en Xbox 3.200 en Play Medio por izquierda Vamos a colocar a Kingsgling Command Kingsgling Command 8.700 en Xbox Y 7.100 en Play El medio centro Vamos a colocar a Draxler Julian Draxler 2.900 en Xbox En Play 3.500 Un poquito más caro en Play Este jugador Berratti Vamos a ir a por el siguiente Marco Berratti Berratti 15.000 munas En ambas consolas Luego Medio por derecha Suso Vamos a buscar a Suso Suso 1.300 en Xbox 950 en Play Luego Como extremo Por derecha Vamos a colocar El Chucky Lozano El Chucky 1.800 en Xbox 1.300 en Play Delantero centro Vamos a colocar Al argentino Del París Icardi Icardi 8.800 en Xbox Y 9.200 en Play El último jugador De la plantilla Ya para terminar Es Perisic Y Perisic Tiene un precio De 7.700 munas En Xbox Y 6.500 en Play Bueno gente Hasta aquí está el video de hoy Dejen su like Comenten Y suscríbanse Para estar viendo más videos Gente No olviden suscribirme En Twitter Que está en la descripción Y venimos conmigo A Twitch como BizGuard Y hasta el próximo video